Pasamos a la siguiente entrevista con el abogado penalista Juan Javier Santos Salvador para dialogar sobre el atentado al expresidente Donald Trump mientras se hallaba en un mitin en Pensilvania el pasado fin de semana. Juan Javier, un gusto tenerlo en Unoticias. Le saluda Javier Méndez. Aquí presente en esta entrevista para con ustedes. Un gusto, Juan Javier. Cuéntenos, ¿no? El expresidente Trump pidió este domingo ante toda esta situación que vive Estados Unidos pidió a todos los conciudadanos, unidad, tras resultar herido en un intento de asesinato que conmocionó al país y realmente al mundo, que abre también un oscuro capítulo en esta polarizada carrera electoral para las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Juan Javier, lo escuchamos. Sí. Bueno, el presidente tuvo mucha suerte, igual que Ronald Reagan en 1981. A Ronald Reagan sí le esperaron y a Trump le rozó la bala. Si él no giraba un poco la cabeza, él hubiera muerto en ese instante. Esto es algo que justamente la sociedad en Estados Unidos le ha golpeado. Esto no se veía pues hace más de 30 años. Y la verdad lo que ha hecho esto en la política en Estados Unidos es que Trump se lance actualmente ya sea prácticamente un candidato a ganador. Recordemos la foto. Los estadounidenses son muy patriotas. La foto donde sale Donald Trump con la bandera de Estados Unidos de América arriba de él, alzando el puño. Esto de aquí es algo que lo que han dicho los analistas y lo que he podido, por ejemplo, leer en la prensa internacional, especialmente The Times de Londres, es que ha sido un fracaso del servicio secreto que estaba cuidando el lugar y que no pudieron darse cuenta que había una persona con un arma que era un riesgo para Trump. Ahora, y hablando precisamente del tirador, ¿no? El FBI lo identificó como un hombre blanco originario de Pensilvania que respondía al nombre de Thomas Matthew Crocs. ¿Qué significa esto para Estados Unidos de aquí en más, Juan Javier, y también para toda América? Bueno, era un hombre jovencito. Se graduó del colegio en el 2022. Se había tenido sus 20 años o máximo 21 años, un jovencito. Esta persona era una persona tranquila, de lo que pude leer. Era una persona que estaba en un club de tiro. Yo desconozco las razones por las cuales esta persona que hizo matar a Trump puede ser el fanatismo político. No conocemos, ya está muerta la persona. Es más, a él se lo pudo hacer, se pudo dar la identidad gracias al cráneo y a los dientes, porque él entró una bala por la cabeza y él quedó destrozado. Lo que puede ser esto aquí es que... Yo estoy muy en contra en que se prohíbe el uso de armas. En este caso, yo pienso que el que fracasó realmente fue el servicio secreto, porque ellos lo que hacen es, meses antes de que sean estos rallies, donde se reúnen los candidatos, ellos revisan todos los lugares. Y si nosotros vemos los videos, podemos ver que hay dos francotiradores. Uno que realmente dispara a la persona, al chico de 20 años, al tirador, y otro que tiene miedo y se hace para atrás. También podemos ver de la persona del servicio secreto a unas personas que tienen miedo y se agajan y se quedan perplejos mientras otros están accionando. La verdad es que ha sido un pésimo trabajo, y esto es la crítica a nivel mundial, contra el servicio secreto. Ahora, ¿por qué el tirador que atentó contra el expresidente Trump no fue detenido también, Juan Javier? Si se le detectó a tiempo, según varias notificaciones. Y las críticas siguen siendo, como bien usted indica, al servicio secreto. A ver, si tenía un arma, estaba disparando en ese momento, le dieron el tiro en la cabeza, él le dio como unos tres disparos, e inmediatamente al servicio secreto le dio un tiro. ¿En qué momento iban a poder capturarlo a esta persona? Era imposible. Había un riesgo ahí, y había que proteger la vida del presidente, había que proteger el bien jurídico del candidato, el bien jurídico de vida del candidato y de todas las personas que estaban ahí. No, en ningún momento iban a poder capturarlo a esta persona. La única forma que se podía hacer para que detenga a esta persona, los tiros contra Trump, porque aparte falló los tiros contra Trump, era darle un tiro certero en la cabeza. Y eso fue lo que sucedió. Al menos el francotirador de los dos que hubo, uno al menos tuvo los aliados de poder disparar y darle directamente contra el blanco. Los investigadores también hallaron dos dispositivos con material explosivo en el vehículo del sospechoso que quiso matar a Donald Trump. Todo esto, ¿qué lectura hace de Estados Unidos y de la salud mental de sus ciudadanos? Juan Javier, ¿no? Sabemos, y aquí mismo hemos reportado, hemos informado sobre varios casos de pistoleros, de tiradores que entran a mansalva, a colegios, a institutos educativos, a matar a gente inocente. Ahora esto ya ha llegado a otro nivel. Y le mencionaba, ¿hacia dónde va Estados Unidos y estas próximas elecciones? A ver, esto de aquí, lo que puedo yo decir de mi experticia, la parte psicológica, no, no soy psicólogo, esa parte no puedo responder, lamentablemente. Sin embargo, lo que puedo decir es que esto tiene la sociedad estadounidense en la parte política que está polarizada. Tenemos a los demócratas que han sido muy abiertos con el tema de la inmigración, muy abiertos de la inmigración, sin hacer ciertos controles. ¿Y qué ha sucedido? Que vemos, vimos, recordemos, el año pasado el problema con Nueva York, que incluso Nueva York está pagando 5 mil dólares para que se vayan las personas. Los inmigrantes porque justamente no tienen cómo mantenerlos, el Estado. Recordemos que también Estados Unidos, con los demócratas, está comprando demasiadas armas para Ucrania. Hay que entregar también armas a Ucrania. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos para eso? Estados Unidos ha impreso muchísimo dinero de la Reserva Federal imprimir dinero que no tiene sustento, no tiene nada que sustente el dólar. Realmente es la confianza y el uso que tenemos las personas por lo cual se mantiene el dólar. El día que las personas dejen de confiar el dólar, chao Estados Unidos, chao la economía mundial. Entonces, en Estados Unidos los precios han subido bastante por la inflación y la gente está harta de que una guerra que no es de ellos lo está financiando Estados Unidos y de repente tenemos a personas como Trump que lo que dicen es, bueno, yo voy a acabar con esto. Voy a acabar con esto de aquí, con la guerra con Ucrania, en el sentido de que voy a dejar de financiar a Ucrania, que Ucrania vea cómo hace con su guerra y que los europeos se encarguen. Europa está lejos de Estados Unidos. Entonces, lo que veo es polarización en la sociedad estoniense, en la parte política. Y lo de los colegios y eso, pues recordemos que en esas partes, en los colegios son las zonas donde no se puede tener armas o está prohibido. Entonces, nunca va a haber una persona que pueda tener un arma y pueda proteger al estudiante o los estudiantes contra el tirador, porque no van a tener el arma porque son personas que cumplen con la ley. Son los tiradores los que no cumplen la ley. Ahora, con todos estos hechos, mi estimado Juan Javier, ¿cómo se va a desarrollar de aquí en más este tablero político de cara a las próximas elecciones en los Estados Unidos? Y eso también, ¿qué va a significar para la región y específicamente para nuestro país? Bueno, lo que podemos decir es que Trump ya gana. Trump va a ganar. O sea, él ya le dieron la bandeja de plata a las elecciones. Y para Ecuador, lo que puede responder es que no esperemos que nos ayude contra la ayuda contra las bandas delincuenciales. Esperemos que nos ayuden con eso, que nos sigan ayudando, porque el gobierno de España también nos ha ayudado contra los EDO aquí en Ecuador. Y para Latinoamérica, pues recordemos que con Trump, con Pompeo, que era el secretario de Estado, tuvo una política agresiva contra Venezuela, pero al mismo tiempo tuvo, por ejemplo, con Corea del Norte de tratar de pacificar Corea del Norte. Entonces yo pienso que con Trump se puede venir... Hay muchas críticas contra Trump, porque él le puede hablar mal, puede decir tonterías, pero las acciones en su gobierno fueron buenas. Fueron muy buenas acciones que tomó en la parte económica y en la parte política. A diferencia de Biden, que ha estado gastando dinero en armas y en armas como ya indicé anteriormente. Entonces yo pienso que si él llega a ganar, y pienso que va a ganar, en el mundo se vendrían cosas positivas en pro de la paz y para Latinoamérica pienso que sería un gran apoyo tener a alguien como él, que como hemos visto en Estados Unidos, cuando él tuvo su cargo, al menos con Ecuador, nos ayudó muchísimo con temas de vacunas, con temas relacionados a armas para las Fuerzas Armadas, entre muchas otras cosas, con USAID durante el gobierno de Lenín Moreno. Ahora, se pasaría de los demócratas a los republicanos en Estados Unidos. Juan Javier, con Daniel Novoa como presidente actualmente en nuestro país, ¿eso influye o incide en algo en estas próximas elecciones en Estados Unidos? Luego, también hablando sobre la migración de Latinoamérica hacia el país del norte. La migración va a haber, el país de poder va a seguir habiendo migración. Yo ahorita estoy en el centro de Guayaquil aparcado aquí y muchos locales están cerrados y salen, se alquila, se alquila, a mí mismo por las distorsiones. Están estos ocho pedazos aquí en el centro de Guayaquil. Entonces realmente dudo que las cosas puedan cambiarse y que el presidente ecuatoriano no pueda hacer bien su trabajo. Entonces no veo. La migración hay, mucha gente que conozco está migrando, empresas cerrando, lo que está bien aquí va muy bien en el sector exportador, gracias a Dios, pero no sé, eso es trabajo del gobierno ecuatoriano no del gobierno de los Estados Unidos de América. Tampoco tenemos base de manta porque lo tenemos prohibido por la constitución de 2008. Entonces dudo realmente que las cosas puedan cambiar al menos con Ecuador. Podemos recibir ayuda de Estados Unidos, pero depende de la voluntad política del pueblo ecuatoriano para cambiar las cosas acá. Ahora regresando al tema de este atentado contra el expresidente Trump, Juan Javier, uno de los países más armados, más seguros a priori, como lo son los Estados Unidos y que viva esto, que sufra esto, su ciudadanía. Y luego, pues con toda la situación, con toda la coyuntura social y política que vive también Latinoamérica, ¿qué podemos esperar? Si Estados Unidos sufre esto. Bueno, Estados Unidos, China se está comiendo el mundo actualmente en la parte económica. Mucho más barato invertir en China que invertir en Estados Unidos. La mano de obra es mucho más barata. Es más, por eso Estados Unidos le puso a las antenas de 5G, le puso restricciones a Huawei. Si te recordamos, esto fue por el 2019 y 2020, no recuerdo bien la fecha. Exacto, ahí fue justamente durante el gobierno de Trump. ¿Qué podemos esperar? Recordemos que hace poco Arabia Saudita ya no está usando, ya no va a usar más el dólar, ya no está usando más el dólar para las transacciones petroleras por 50 años. Va a utilizar, si mal no recuerdo, el yuan o otra, de los BRICS. Si mal no recuerdo, eso salió hace poco en la prensa, hace unos tres semanas o un mes. Estados Unidos lo que le queda es tratar de hacer las pases con el mundo porque recordemos que ellos históricamente han estado pues armando tantos conflictos a nivel internacional. Y no pasó, no hay que pasar por alto Afganistán, que se metió en Afganistán, se retiran Afganistán con Biden y Afganistán volvió con los talibanes y las mujeres volvieron a tapar y violadas. O sea, no ha sirviado tantos años en Afganistán y aparte que se caeran con las armas allá. Estados Unidos tiene unos graves problemas actualmente y es el país más endeudado del mundo de deuda interna porque pasan imprimiendo dinero y solamente está vivo por la confianza en el dólar. la verdad es que se vienen muchos cambios muy fuertes y yo espero al menos que no nos llegue a afectar a nosotros. Yo lo que espero realmente es que Trump tome las medidas correctas económicas para sanear ese país y enfocarse en problemas en problemas domésticos. Que Estados Unidos deje meterse en el mundo y se concentre en su país y en sus ciudadanos que tiene muchísimos problemas adentro de casa para estar salvando el mundo. Juan Javier, muchísimas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Me encantaba. Muchísimas gracias. A las órdenes. Hemos estado con el abogado penalista Juan Javier Santos Salvador hablando sobre el atentado al expresidente Donald Trump hace pocos días, ¿no? Mientras se hallaba en un mitin en Pensilvania de cara a las próximas elecciones en los Estados Unidos.